¿Quién grabó el audio de la jueza Pacajes? Rommel Cardoso asegura que solo quiere que el doctor Jerry Fernández sea liberado. Que la doctora Pacajes recuerde. No es la primera vez que ella ha hablado de eso. Ella se jacta de haber hecho eso. El audio yo lo he presentado. Porque mi conciencia así me ha dictado. Juan Rommel Cardoso, la fuente de 46 años, permitió que ingresáramos a su departamento. Allí donde se grabó el audio de la jueza Patricia Pacajes. Un audio que deja entender que un inocente está en la cárcel por un delito que no existió. Muy identificado, muy identificado. Yo he sido, yo he pasado las mismas cosas nada más que él cuatro años y cuatro meses. Rommel Cardoso grabó a la jueza el primero de mayo, aproximadamente a las siete de la noche. Por favor, ¿en qué lugar estaba sentada ella y dónde estaba sentada usted? Ella estaba sentada acá, yo estaba sentada en este sillón. Este sillón se encontraba acá. Según recuerda Cardoso, la jueza Pacajes fue tres veces a su departamento en la zona sur. Es que iba a responder si fue o no su pareja sentimental. Ni siquiera estaba tomando whisky ella, ella estaba tomando cerveza. Que la doctora Pacajes recuerde, no es la primera vez que ella ha hablado eso. Ella se jacta de haber hecho eso. El audio que ahondó la desconfianza en el sistema de justicia en el país fue entregado delante de un policía, según Cardoso. Lo hice conocer antes. Le dije, mi nombre es Tal. Hermano, ten un poco de paciencia. Voy a ver la forma de que se haga público para ayudarte a salir de la cárcel. Ramiro Guerrero, fiscal general, aseguró que el audio fue difundido por motivo de la selección de quien será su sucesor. Cardoso lo contradice. Cinco años que me he cansado de mendigar justicia. Yo soy víctima de esta justicia. En varias oportunidades nos repite, lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Y espera que el doctor Jerry Fernández sea liberado. Pero imagino que ahora, pues, imagino que se inventaran un montón de cosas. O sea, el objetivo va a ser maten al mensajero.